¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡No! ¡Seven foot! ¡Para mír! Oh my goodness The height, he tossed them The feet, he tossed them And he's gone Oh my goodness This guy is a monster Here comes Zedek Oh Bo You suck Zedek Uh oh, that's a goal Oh, punch dump Uh oh, here comes Bo Oh, a big, oh, to the miss section He's got it He's got it He's got it Oh, Terry Oh, a delayed burko No flex Oh, the blood rushing to his head One, two, two Got a two count He needs to be out of the corner He needs to be out of the corner He needs to be out of the corner One, two One, two Come on Three 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 Come on ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Why will you attack Nastico? ¡Nope, he didn't! ¡Nastico, no! Nastico said no, and then Zarek's getting punished. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡In this ring right now! ¡C'mon Nastico! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Vicious knee to the face! ¡No, Nastico! ¡Nastico's the legal man! ¡Wait! ¡He did attack Nastico! ¡It was all planned! ¡Ah! ¡Smart move for Nastico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey, got Boa Mira out! ¡Hey, got Boa Mira out! ¡Hey, got Boa Mira out! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahh! ¡No he's gonna hang up! ¡Oooh! ¡Frase closed! Grávenos nací! La Tutorina de la Cruyff Implé clown No, no, no! Un saludo No, no! Estaba bien! No, no! No, 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 no!